Bueno, nosotros tenemos el botoncito, Laurita, no sé qué hiciste el tuyo, pero dice, Quindío, 50 años. 50 años. Estamos de cincuentenario. Este año. Este es el año de los 50 años del departamento que es espectacular y tiene un paisaje único e irrepetible en el mundo entero. Para ti que eres tan regionalista, te acabo de dar una... ¿Cómo se puede decir? ¿Me elogiaste o qué? Sí, te elogié. Ay, sí. No, ya de parte eso es que son 50 años pero uno diría, uy, 50 años, pero no, 50 años no es nada. Mejor dicho, Quindío es un joven, ¿cómo se le dice? Joven departamento. Así es el departamento de Quindío. Eso no es nada. Los 50 añitos, después de esa declaratoria que el Congreso ya lo declara como departamento y no, qué rico. Yo me siento de verdad muy orgullosa de ser Quindío. Bueno, sigue Julito. Sigue Julito con noticias. Bueno, pues yo les quiero contar que en todo el tema que se está desarrollando sobre el plebiscito, la votación que se va a hacer próximamente para definir estos acuerdos, resulta pues que normalmente cuando hay votaciones se abren inscripciones para que la gente pueda, digamos, si tú tienes tu cédula inscrita en Antioquia, pero estás viviendo aquí, entonces tendrías que ir a Antioquia en este caso porque para hacer inscripciones se requiere de 90 días. Sí, no se hicieron, no se van a hacer ya, entonces las personas que se encuentran en otros lugares del país y tienen su cédula inscrita lejos de donde se encuentran, no podrían votar o tendrían que desplazarse hasta este lugar para poderlo hacer. El resto del colectivo, los maestros, acompañan el proceso y apalancan desde los campos disciplinares para que ese proceso empresarial sea cada día más fuerte. El padre de familia nos acompaña de diferentes frentes, como veedor de lo que se está haciendo y además hace parte de un ejercicio que hemos llamado FUCAENSUKI, una fundación que apalanca económicamente ese proceso empresarial y que está conformado por docentes y estudiantes egresados, padres de familia y sector productivo. Creo que tan bueno que esto se esté dando, Julito, desde las instituciones y desde sexto porque así también los van formando para ser grandes empresarios, para ayudarlos a que aprovechen su tiempo libre, para que se preocupen también por el campo, por las necesidades, por dar un buen sabor también de todos los cultivos, de todo lo que nosotros tenemos y pues que en el Quindío somos de verdad cultivadores 100%, o sea, hay mucha región que de verdad permite eso. Muy importante y justamente, a ver, usted nos decía que son estudiantes los de la empresa, ¿la empresa qué se llama? Sabor del Campo. Sabor del Campo. Sabor del Campo es entonces una empresa que está siendo administrada, está siendo manejada por estudiantes de grados décimo y once, pero entonces ellos son el reflejo de lo que se empezó en sexto o ellos, digamos, en esos grados en los que están en este momento decidieron abordar esta empresa o era algo que ya se venía construyendo. A ver, desde grados estos se dan los pinitos en términos de esas competencias empresariales que se deben de dar, pero cuando llegan a grado noveno, automáticamente les decimos, existe una empresa que llama Sabor del Campo, ustedes son los dueños de esa empresa y a partir de ahí a ustedes le darán ya el rótulo y el tinte productivo que se quiere. Ellos asumen los cargos con mucho dinamismo, hablar con el gerente de la empresa es hablar con un muchacho menor de edad que sabe, hace una lectura del entorno en términos empresariales. Muy interesante que se apropien pues de... Del tema, de todo lo que es la empresa, claro.